El Internet se ha convertido en la mayor plataforma de convergencia en el mundo. Tanto los panameños como a nivel internacional definitivamente han dejado su huella en las redes sociales y en el Internet en general, buscando información o aprovechando sus ventajas. Pero cuando usted ingresa a la web también está expuesto a una serie de peligros y precisamente esta mañana vamos a abordar esos temas y a darle algunos tips para no ser parte de estas estafas o robos de identidad que pueden darse a través de la web. Esta mañana nos acompaña Ignacio Pérez, él es especialista en seguridad informática y también el señor Julio Miranda de SET Panamá. Vienen a hablarnos precisamente del tema. Quisiéramos empezar reconociendo esos peligros a los que la persona se expone en la web una vez es parte de las redes sociales o bien de su uso en general. Empecemos por aquí, por Ignacio. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bien, como bien decías, es una realidad que en Internet existen este tipo de peligros, existen amenazas, existen códigos maliciosos, existen sitios web falsos que simulan ser los reales para robar información que se denominan phishing o scams. Existen diferentes tipos de amenazas. Existen ataques que pueden perpetuar un ciberdelincuente en redes Wi-Fi sin contraseña, por ejemplo, o si no está debidamente protegida, la red podría ser craqueada, como se lo conoce, que es la rotura del password de la red, y un ciberdelincuente podría empezar a efectuar robo de información dentro de esta red. Entonces, aquí entra en juego el tema de conciencia de seguridad informática del usuario. No volverse técnicos ni expertos, pero sí tomar algunos puntos a tener en cuenta. ¿Cómo podemos reconocer un sitio falso en la web? ¿Qué tips podemos darle a la población para que lo reconozca acá con el señor? Sí, buenos días y gracias. Lo importante en los sitios falsos, básicamente, es buscar el tipo de información que aparece en el URL, o sea, el sitio que visitamos. Por ejemplo, si queremos visitar un sitio que se llama misitio.com, nosotros podemos ver en la barra del navegador, podemos ver si realmente es misitio.com o otro sitio que se hace pasar por el mismo. ¿Qué hace generalmente la gente? Le ponen misitio.com.algoadicional. Entonces, ahí el sitio no es legítimo. Otra cosa que pueden hacer ustedes bien sencillo es a la hora de hacer una compra por internet, buscar el candadito. El candadito nos hace ver que el sitio es seguro, que el certificado fue emitido por una entidad que está siendo de emisor del mismo y está siendo que es válido el sitio. Y verificar el tipo de certificado es importante para las compras en línea, porque muchas veces, pues, somos estafados y realmente por no tener el conocimiento básico. Como dice el compañero Ignacio, realmente es tener el conocimiento básico para no ser víctimas. Bien, ahora es ya casi difícil encontrar un joven que no sea parte de las redes sociales y definitivamente, pues, cuando uno abre una red social, te piden información de tu familia, pues, de tus años, de tus estudios. Entonces, ¿hasta qué punto uno debe proporcionar información real para no ser parte de un robo de identidad? Porque se presta mucho para esto también. Bien, siempre decimos que hay que hacer uso consciente y responsable de internet. Tenemos que tener en cuenta que, como decimos siempre nosotros desde el laboratorio, todo lo que se sube a internet, no solamente que queda allí para siempre, sino que se pierde total y absoluto control. Ya sea una fotografía, un video, un comentario en una red social, absolutamente cualquier cosa, una vez que lo publicamos, ya está, dejamos de tener control. Sí, entonces empezar a ser un poco más consciente. ¿Qué es lo que voy a subir? ¿Qué es lo que voy a publicar? ¿Me puede perjudicar de alguna manera? ¿Me puede perjudicar inclusive hasta la hora de conseguir un trabajo? Bueno, empezar a jugar con ese tipo de cuestiones, ¿sí? No ver a internet como algo tan como que a quién le interesa mi información, ¿sí? Porque realmente un ciberdelincuente no discrimina a nada ni a nadie y todo es absolutamente valioso para este tipo de personas. Tenemos que tener en cuenta que el cibercrimen maneja cantidades de dinero iguales o mayores al narcotráfico o a la venta ilegal de armas. Bien, pasa también que muchos niños o jóvenes en edades de 13 años ya quieren tener una cuenta, por ejemplo, en estos sitios de Facebook, quieren tener en Instagram, quieren abrir un Twitter y ponen información falsa, no alteran la edad. ¿Qué consejos para los padres para que eviten que los niños ya puedan tener acceso a estas redes sociales donde converge definitivamente todo el mundo? Allí no hay un control, no sabemos con quién se va a relacionar. Sí, lo importante en esto es el factor de la educación. Realmente, hoy día los chicos dominan la tecnología mucho mejor que los padres. Entonces, obviamente, el padre muchas veces no tiene control sobre lo que están haciendo los hijos. Lo importante en esto es educarlos, o sea, hacerle ver, por ejemplo, de que no todo el mundo es la persona que dice ser, que obviamente tengan mucho cuidado a la hora de publicar información, que obviamente sean un poquito más maliciosos en el sentido de que debemos tener control de lo que estamos haciendo en la red. Es importante la educación, ese sería el primer paso, educar a nuestros hijos, ¿verdad? Una vez que ellos entran a las redes sociales, como dice usted, van a cambiar la edad, van a hacerse ver como personas mayores. Nosotros tenemos que ver cómo los ayudamos a ellos y cómo los educamos. Porque una vez que están en la red, la única forma es de, sería educar para que estén por delante de las amenazas. Es lo más importante. Pasa a veces que, por ejemplo, a través del correo electrónico, te llegan avisos de páginas que promocionan y te piden la contraseña, la contraseña que tú usas habitualmente para las redes sociales. ¿Es recomendable tener una misma contraseña para las redes sociales o responder o atender esas preguntas de seguridad en todas igual? ¿Esto puede ser una estrategia de la que se valgan estos ciberdelincuentes? Absolutamente, absolutamente sí. Mucha gente tiende a ver la contraseña como algo que me lo voy a olvidar. Me lo voy a olvidar, entonces ingreso a la misma contraseña para los mismos servicios. Por hoy sabemos que al alcance de los buscadores está absolutamente cualquier persona de cualquier punto del mundo. Es tan simple como ingresar el número, algún dato extra por ahí para aplicar como filtro, y se empieza a recolectar este tipo de información. Entonces, ¿qué pasa si un ciberdelincuente está tratando de robarnos la contraseña de nuestra red social y se encuentra con que va a restaurar la contraseña con la pregunta de seguridad? Y se encuentra que la pregunta de seguridad es el nombre de mi mascota. Empieza a buscar y se encuentra con que busca Google, por ejemplo, y se encuentra con que hay álbumes con foto con mascota con Pepe, mi perrito. Y ya está, ya tiene la respuesta. Y lo único que hizo fue valerse de información que está pública. Bueno, no hay que caer en eso, definitivamente hay que estar más musca ahí, evitar dar las mismas respuestas todo el tiempo. Bien, por último acá, las recomendaciones. Somos muy enfáticos en el punto de las estafas porque son las denuncias que más se registran. Y ya pues una vez la persona pasó por esto, pues qué difícil es que definitivamente se vaya a recuperar ese dinero que invirtió y que perdió. Así que tips básicos para evitar las estafas a través de los sitios virtuales. Ok, es bien importante, por ejemplo, ver el sitio, buscar la validez del sitio que se está haciendo la compra. Por ejemplo, muchas de las compras que se dan en el mercado panameño se hacen en Estados Unidos. Entonces, básicamente, por ejemplo, verificar si el sitio está acreditado por el Better Business Bureau y todos los entes en Estados Unidos que certifican las organizaciones que venden. O sea, es importante esto, la información de contacto del sitio, porque muchas veces, pues, o sea, somos víctimas. Lo que queremos hacer es que, de alguna forma, verificar lo que es la parte de la seguridad del sitio también. La parte de lo que mencionamos previamente, cuando vamos a hacer la compra, la parte del candadito, de verificar de que todo esté correcto y que todo diga el sitio correcto. Pero, por ejemplo, llego a comprar mi compra en mis sitio.com, o sea, verificar que el candadito es el certificado, diga que es la información correcta que es mi compra en mis sitio.com. Esas son cosas bien importantes que nosotros necesitamos validar al momento de hacer una compra. Y, obviamente, también el Internet es muy amigo para muchas cosas. O sea, nosotros podemos verificar opiniones de compradores que han hecho en esos sitios, buscar terceros, hacer una búsqueda, por ejemplo, compras en tal sitio. Nos va a devolver información. Mucha gente le va a decir, tú sabes qué, es una estafa, no te metas, la mercancía no me llegó, me llegó rota, me llegó dañada. O sea, todo este tipo. Podemos usar el Internet para nuestro beneficio también. Y las valoraciones, ¿no? Con las estrellitas que se ponen de acuerdo a eso, también se pueden hacer las compras. Bien, queremos agradecer entonces.